hola solares qué tal hoy hoy vamos a instalar vamos a instalar por fin el kit con dos paneles y un microinversor que solamente son tres pasos colocar enchufar y a producir vamos con el vídeo y el kit es muy sencillo costa de dos paneles solares y un microinversor pues mira el panel el panel tiene 226 226 y de ancho 114 226 por 114 son 26 23 27 de alto 27 de alto aproximadamente luego aquí ya ves tienes la antena de wifi que no vamos a usar en este en este montaje y tenemos 12 12 para dos entradas de un panel y dos entradas de otra algo importante sobre este kit es que puedes adaptar el tipo de panel no necesitas que sea un panel tan tan grande de 22 24 por 114 no hace falta que un panel tan grande cualquier panel que sobrepase los 440 vatios de pico te sirve no te interesa poner un panel más pequeño porque entonces no le sacarías buen rendimiento aquí al microinversor siempre que sea un panel de 440 hacia arriba 440 450 500 si quieres lo que te quepa puedes adaptar el panel dentro de tus necesidades o dentro de la superficie que tengas para ellos que sólo te cambie un panel de dos metros por por uno pues le puedes poner uno de 440 de dos metros por uno y si ves que puedes conseguir o que tienes más superficie para tus paneles ya vayas a apuntar 1 2 o vayas a montar 4 pues puedes montar uno de 500 de 540 lo que te quepa con un panel de 440 es suficiente de 540 quizá quizá vaya un poco sobredimensionado y te puede ir bien para invierno pero tampoco es necesario que sea un panel tan potente hay algunas cosas que quiero enseñarte acerca del microinversor este microinversor es el ap existen de ese 3 es un inversor de 800 de 880 vatios y bueno ves tiene sus entradas para dos paneles y una antena que no la vamos a hacer servir para hacer una vinculación wifi tiene su toma de tierra aquí y como puedes ver tiene la salida de hace en este sitio este microinversor trae trae este cable de conexión ves con los cables de salida y no se conecta tal que así ves que va un rebaja aquí y lo conectas tal que así empujas hasta que hace clic y en ese momento ya lo tienes conectado estas salidas cuando hagas la conexión tienes que mirar que quede muy muy estanca hablaremos en un vídeo siguiente acerca de cómo hacer esto pero bueno yo voy a usar de momento estos conectores que son conectores estancos ves de hasta 30 amperios abajo te voy a dejar un link para unos de amazon que va muy bien pero lo importante es que la conexión sea estanca ya lo hagas así o lo hagas con unas clevas y una caja de conexiones metiendo aquí el cable dentro pues te puede servir lo importante es que la conexión que hagas aquí hacia la red de tu casa sea muy muy estanca porque el cable no tiene más allá de un metro veinte ves tiene un metro veinte y al final tendrás que conectarlo si vas a conectar varios en serie en este tipo de cable que es que salen dos cables para conectar dos micro inversores con lo cual con un cable conectarías uno con otro cable conectarías otro de tal manera que tú puedes ir ampliando con un micro inversor con dos o con tres como sabes hay micro inversores que son de 1500 como éste esto es un hoy más de 1500 y ap existen tiene de 1200 y hoy más acaba de sacar ahora al mercado uno de 2000 pero yo prefiero usar los de 880 y me gustaría preguntarte y me puedes dejar abajo el comentario porque crees que prefiero montar dos de 880 en lugar de uno solo hay dos razones hay dos razones que te voy a explicar un poquito más adelante en el vídeo porque ahora ahora lo que vamos a hacer va a ser montar estos paneles paso número uno colocar se trata de colocar los paneles que te interesa a la hora de colocar primero la orientación tienes que buscar siempre la orientación sur siempre que sea posible sur te estarás preguntando y puedo montar los este oeste por ejemplo un panel hacia el este otro panel hacia el oeste para tener por la mañana una producción de mañana de primera mañana y producción de tarde con el panel del oeste pues sí 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 puedes montarlo es una orientación diferente pero que funciona también muy bien sobre todo en primavera y en otoño es una orientación muy interesante porque te permite tener una producción muy estable mientras que el sur vas a tener un pico a cerca cerca de mediodía vas a tener un pico muy alto de producción y hacia la tarde y hacia la mañana pues te va a producir menos quiero decir si te interesa mucho fomentar a primera hora de mañana y última de la tarde y a mediodía tenerlo más plano pues este oeste un panel hacia el este un panel hacia el oeste siempre y cuando te sea posible si no te es posible pues orientación sur siempre funciona orientación sur cuántos grados se de poner bueno esto es muy sencillo para españa son 30 grados un ángulo medio de 30 grados es lo que necesitas igual te interesa montarte un sistema que puedes regularte lo para verano y invierno y por cierto por si vamos a ver cómo funciona te voy a mostrar cómo funciona el aparato que vimos en el vídeo anterior vamos a verlo en la práctica porque ha salido el sol y creo que podamos a poderlo hacer funcionar colocas la superficie sobre el panel y lo que tienes que buscar para conseguir un ángulo perfecto orientado hacia el sol lo que tienes que buscar es que no haya sombra aunque la sombra sea la mínima con respecto al tornillo cuanto más pequeña la sombra mejor alineado hasta el para que ya tenemos colocados los paneles ya solamente nos queda conectar los paneles al micro inversor mira positivo negativo y el negativo al negativo que te lo indica aquí panel 2 empujas hasta que haga clic positivo el positivo negativo al negativo empujas hasta que haga clic y positivo del primer panel aquí al positivo que está aquí indicado y empujas ya tenemos colocados los paneles y nos queda enchufar la salida del micro inversor de la corriente alterna porque lo que hace este micro inversor es que transforma la corriente de los paneles que están continua la transforma en una señal de corriente alterna que se sincroniza con la corriente de tu casa y está el cable de salida y simplemente buscamos el rebaja que tiene con el rebaja que tiene y enchufamos hace clic y ya estaría aquí tenemos el enchufe que va a ir a la casa generalmente y ya lo sabes porque te lo he dicho muchos muchos vídeos esto no lo debes hacer lo vamos a hacer porque es una prueba lo suyo y lo correcto es hacer una línea dedicada con una caja de protecciones que te dejaré un vídeo por aquí para que puedas verla una caja de protecciones con un diferencial un térmico y un sobre tensiones sobre tensiones no es para proteger tu casa y sobre tensiones es para proteger este micro inversor de todo lo que le mete a la compañía eléctrica a tu vivienda desde la calle recuerda el protector de sobre tensiones es para protegerlo a él no para proteger la vivienda cierto por cierto tengo una pregunta ya está conectado los paneles están produciendo será seguro tocar aquí crees que es seguro vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo nombre no no pasa nada mira está conectado como ves lo hemos conectado no pasa nada puede tocarlo es seguro es el seguro y sabes por qué ocurre esto es algo referente a la normativa déjame un comentario abajo si sabes por qué esto es seguro y por qué lo puedo tocar a pesar de que el inversor está no solamente los paneles produciendo sino el micro inversor también está conectado y sin embargo tocó y no da corriente manuel qué tal ya ves toca si no da corriente déjame un comentario abajo si sabes por qué se produce esto y si no te lo comento ahora dentro de un momento y a producir mira he colocado esto he colocado un enchufe inteligente porque también es un buen sistema de medidas no sabes en el vídeo anterior te comentaba que había conectado un shell y está muy bien está muy bien porque me permite exportar datos y verlo online y todo esto pero si quieres un sistema aún aún más sencillo este es un buen sistema gracias a la aplicación que tenemos del enchufe inteligente nos permite hacer esto mira ves podemos encender o apagar nuestra instalación gracias al botón podemos crear un horario para que se encienda y se apague automáticamente podemos hacer una cuenta atrás y la función más interesante es esta vez está dando el panel está dando ahora mismo 264 vatios ves y te permite hacer un histórico porque te va guardando por ejemplo día a día todo el mes de marzo en el mes de febrero lo que produjo en diciembre lo que produjo te permite tener un histórico y es una aplicación muy sencilla que cualquier enchufe inteligente la mayoría de ellos te lo da si lo comparamos con el shell y que es mucho más potente ves da 297 vatios está dando ahora mismo los paneles que estamos un poquito estamos un poquito nublados y la diferencia es que el shell y te permite hacer exportaciones y tiene un control aquí para activar y desactivar un relé como una depuradora le puedes crear escenas pues ya lo has visto sólo tres pasos coloca conecta y produce tres pasos para conseguir ahorrar en tu factura de la luz súper sencillo económico y además escalable puedes ir ampliando la producción según te interese si quieres ver cómo se monta la caja de protecciones que es de la que hemos hablado hace unos minutos mírate este vídeo que te dejo aquí donde te cuento todos los secretos de cómo montar tu caja de protecciones chao solares